Recordamos que ayer 25 de octubre inició el paro indefinido en diferentes departamentos de toda Colombia acerca de estos campesinos y organizaciones campesinas y sociales. Recordamos que son cuatro puntos los que estaban bloqueadas las vías de Norte de Santander, Bucarací, Cala Llea de Astilleros y sabemos que por videos grabados por algunos habitantes de la Llea de Astilleros, exactamente como lo mencionábamos en el municipio de Zulia, se registraron los momentos en que el esmal de la policía daba ultimátum a los campesinos manifestantes para despejar la vía luego de haber atravesado una tractomula. Las confrontaciones se presentaron minutos después cuando los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Por cerca de 15 minutos las personas vivieron momentos de pánico, sin embargo no se presentaron heridos. Los campesinos manifestantes fueron replegados un kilómetro más adelante en la vía que conduce a Tibú, donde instalaron otro bloqueo, mientras que en el sector de la Virgen que comunica Sardinata y Ojaña hay presencia de otros grupos manifestantes. Los líderes campesinos manifestaron continuar en paro indefinido hasta no tener respuesta del gobierno ante los acuerdos pactados. Recordemos que para hoy se espera se instale la mesa de interlocución y acuerdos del Catatumbo con la presencia del expresidente Ernesto Samper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!